...de 60 balones de oxígeno fueron entregados al Hospital de Ciullana gracias a una campaña promovida por el padre Martín Chero. Esta es la tercera entrega con la que suman hasta el momento 112 balones de oxígeno. Además de esta importante donación han entregado tensiómetros digitales, glucómetros, oxímetros y también manómetros, tanto al Hospital de Ciullana como al Hospital Santa Rosa. El sacerdote Martín Chero dijo que junto al Monseñor Luciano continuarán trabajando hasta lograr completar toda la ayuda ofrecida a la región Piura que es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19.